hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio silvana y más hoy te quise traer esta variedad de pantalones de mezclilla con sus respectivas blusas conjuntos bonitos para esta temporada espero que sean de tu total agrado y sea lo que tú andas buscando me gustaría saber si te encantan estos conjuntos de ropa estas mezclas de ropa que hay con rojo con rayas y con diferentes tonalidades muy bonito el pantalón de mezclilla en color blanco en color azul y pantalones de colores y son pantalones de mezclilla también son muy bonitos la verdad sólo que nosotros tenemos que saber cómo lo vamos a combinar y para qué actividad lo vamos a combinar espero que sea de tu total agrado este vídeo ya que este vídeo está especialmente hecho para ti con blazer pantalón de vestir muy bonitos también aprendamos a vestirnos muy casuales muy elegantes para este año 2021 atrévete a utilizar estos hermosos colores que están muy de moda disfruta el vídeo hasta el final si llegaste hasta el final por favor déjame un súper comentario online o una compartida gracias por estar en este canal bendiciones a toda la familia de silvana blogs y Gracias por ver el video.